Como siempre son mociones que están basadas en nuestro programa, que venían en nuestro programa. Y van a ser, por una parte, una del área de juventud, que ahora pasar a presentarles Carlos, mi compañero Carlos Vela. Y el área de medio rural, nuestro equipo de medio rural, hemos elaborado una propuesta, una moción, cuyo nombre es Plan de Arreglo de Caminos Rurales 2016-2019. Es verdad que Linares es una ciudad que tiene un reciente pasado más bien industrial y comercial. Y que el sector agroalimentario es ahora cuando está empezando a cobrar importancia porque es lo que permanece, digamos. Entonces, las circunstancias de ahora es lo que hace que tengamos que servir y que tengamos que atender al sector agroalimentario, al sector agrario de la ciudad. Aunque el término municipal de Linares es relativamente pequeño, en realidad tenemos muchísimos caminos. Tenemos una red muy extensa de caminos que van desde caminos vecinales, caminos para ganado trasumante, históricos, mineros. Hay muchos tipos de caminos. Todos ellos son de la esfera competencial del ayuntamiento, de ámbito local, en base a una serie de normativas que no voy a aburrir. Pero, en fin, la ley de base de régimen local, las medidas para la modernización del Gobierno local de 2003. Y, últimamente, en el año 2006, hay un reglamento de bienes de entidades locales de Andalucía a través del cual estos caminos, estos caminos que son públicos, tienen un triple blindaje por ser dominio público, que son imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto, creo que hay motivos suficientes para ocuparnos del arrelo y el mantenimiento de la red de caminos rurales de Linares. En el año 2013 se hizo un inventario de caminos que es bastante completo. Bueno, son caminos, no son ni calles ni carreteras, son caminos rurales que tienen uso rural y hacen un total de 112. Para el término municipal que tenemos, que no es muy grande, son muchos caminos. Es fácil comprender que con 112 caminos hay que tener un plan organizado, algo estructurado, para poder atender y mantener estos caminos. Y es lo que nosotros proponemos. Nosotros lo que proponemos es hacer un plan. Las vías sobre las que nosotros proponemos actuación o sobre las que proponemos hacer el plan no son carreteras, no son vías que se utilicen de uso deportivo, de uso de ocio, que estas también están muy bien mantenerlas y arreglarlas, pero tiene que ocuparse otro departamento, otra concejalía. Nosotros hacemos hincapié en que necesitamos ayudar a sectores productivos agrícolas, agroalimentarios, y pretendemos hacerlo facilitándoles al menos que puedan poner sus productos en el mercado, que sean más competitivos, que no se encarezca el coste del producto porque no pueda pasar un camión, a llevar pienso, a sacar productos porque un tractor se quede anclado en un camino que está en mal estado. Lo que pretendemos es que pueda haber una buena distribución, que puedan llevar sus productos a Almazara o a cualquier centro de transformación para su consumo. Eso es lo que se pretende, facilitar esto. Entendemos que en el año 2016, que se han aprobado los presupuestos recientemente, pues la partida presupuestaria que se ha dado a medios rurales es escasa, es pequeña. También entendemos que el primer año que está esta concejalía, que llevábamos nuestro programa, nosotros somos un poco más ambiciosos, pero entendemos que al ser la primera vez, el presupuesto puede ser pequeño, pero lo que sí queremos, lo que aspiramos es que aumente consecuentemente en los siguientes años. En este sentido, lo que sí quiero señalar es que se hicieron unas enmiendas a los presupuestos, que no se nos aprobaron, no hay unas enmiendas por nuestra parte, pero habiendo participación y habiendo entre todos un entendimiento para que haya un aumento en el presupuesto, creemos que se puede aumentar consecuentemente y que eso permitirá arreglar muchos más caminos que los 15.000 euros de presupuesto que tenemos para este año, que creemos que es muy poco. No es que se vayan a arreglar los 112 caminos de una vez, pero hay que presupuestar una cantidad algo mayor. Para eso está este plan. Y para eso también pedimos que haya una participación del sector, que participe en tanto en lo que ellos consideran que debería ser la dotación económica, como la prioridad en el tipo de mantenimiento, en el tipo de actuación que requiere cada camino. Necesitamos o querríamos que el sector participase. Por varios motivos. Bueno, pues porque ellos saben las prioridades mejor, porque saben el uso y porque creemos que teniendo su colaboración será más fácil el mantenimiento y será más fácil defender las decisiones que se tomen. El estado de los caminos no es bueno. Sabemos que el estado de camino es bastante malo. Y pretendemos que todos los grupos lo apoyen, que sean conscientes de que es un patrimonio municipal que hay que mantener. Y para eso es para lo que instamos a los acuerdos de los que se trata la moción. Los acuerdos son elaborar este plan de arreglo de caminos rurales, de titularidad municipal, que en principio nosotros habíamos pensado que fuera de carácter trianual por el hecho de que ya estamos en el 2016 y hasta el fin de la legislatura. Queremos también dar participación. Este es otro de los acuerdos que pedimos en la moción, dar participación al sector que se le tenga en cuenta a la hora de tomar estas decisiones. Y por otra parte llegar a un compromiso presupuestario por parte de todos los grupos para ir aumentando, un aumento sensato, un aumento proporcional, equilibrado, proporcional a las actuaciones que haya que acometer, que serán paulatinas, no va a ser todo de una vez, pero que permita acometer estas actuaciones. Todo eso sin perjuicio, por supuesto, de que cada una de las subvenciones que salen a nivel diputación, a nivel consejería, a nivel ministerio o a nivel Unión Europea las podamos solicitar desde el ayuntamiento, que eso no se nos pase ninguna. De hecho, ya ha habido algo del plan Encamina, ya se ha hecho algo con el plan Encamina, ya se ha hecho también algo con fondos europeos, recientemente, que estaba terminándose o por terminar. Nosotros no descartamos esto, ni muchísimo menos, al revés. Lo que incidimos es que no se pierda ninguna de las subvenciones a las que nosotros podamos tener acceso como ayuntamiento. Quería decir, aparte de esto, que tienen toda nuestra colaboración en el ayuntamiento para la solicitud de las subvenciones, para adecuar cualquier proyecto a la subvención que se ofrezca, para que nos corresponda, adecuar los proyectos que podamos tener. En este sentido, hay una reciente subvención que ha convocado la diputación provincial. La convocó el día 31 de marzo. Nosotros estamos un poco pendientes de esto. Suponemos que el ayuntamiento, por supuesto, la solicitará. Tenemos solamente hasta el 20 o el 22 de abril. Entonces, tenemos que poner un poquito las pilas. En caso de que el ayuntamiento no reaccionara en este sentido, pues nosotros presentaríamos, y lo tenemos ya preparado, una propuesta a la comisión de medio rural, instando a que se pida esta subvención, que no debemos dejarla pasar, puesto que parece ser que hay voluntad de que Linares se dote de infraestructuras agrícolas y apoyo por parte de la diputación, entendemos. Y, aparte de esto, también me gustaría destacar que es importante no solamente arreglar los caminos, sino hacer un mantenimiento y algo de vigilancia, porque si arreglamos los caminos y, a continuación, pues hay gente que suele arar las cunetas o plantar donde no debe o incluso hacer un uso indebido, pues creemos que debía de haber un mínimo de vigilancia, de mantenimiento. Para eso también tenemos alguna propuesta que llevaríamos a comisión en el caso de que esto saliera para adelante. Y si no sale hacia adelante, creo que también la llevaremos. Esperamos que todos los grupos municipales nos apoyen y que esto salga. Que se denomina puesta en marcha del carnet bus del estudiante. Nosotros ya previamente en campaña electoral y durante los meses previos a esta legislatura, estuvimos nuevas generaciones estudiando el tema. Vimos que era un problema que los jóvenes de Linares necesitaban una comunicación con Jaén financiada y rápida. Tenemos en el grupo de edad, según datos del INE, de 18 a 29 años, 8.635 jóvenes linarenses en ese grupo de edad. De estos jóvenes, la mayor parte de ellos emigran, ya sea a Jaén, a Granada o a otros municipios de Andalucía y de España, pero sobre todo Jaén y Granada, a estudiar a diferentes centros de universidad, formación profesional, etc. Y necesitamos que estos jóvenes regresen, que estos jóvenes no pierdan el contacto, no se desarraiguen de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque los necesitamos para el día a día de nuestra ciudad, para la vida social, para el consumo, para que Linares vuelva a tener gente joven en sus calles. No queremos que tengamos un salto etario como el que estamos teniendo hasta el momento de que notamos que hay mucha población de edad de estar en el instituto, hasta los 18 años, y luego pega un bajón tremendo que se nota en el día a día de la ciudad, incluso en el trabajo del área de la juventud, que tenemos incluso en muchísimas actividades, muy pocos participantes de este grupo etario. Desde el Partido Popular pretendemos que dos cosas, que la comunicación con la Universidad de Jaén sea, al menos en horas puntas directas, sin paradas intermedias por los municipios de Mejíbar y Bailén, con lo cual reduciría enormemente el tiempo de trayecto, que se sustituirían en torno a los 35 o 40 minutos y no la hora que actualmente se tarda. Y también que se financie, al menos con unos requisitos de renta familiar. En un principio entendemos que el presupuesto permite financiar a todos los jóvenes, pero sí por lo menos a aquellos que más lo necesiten, el billete en torno al 30% de su precio. Hasta el momento el empresario, la empresa que se dedica a prestar este servicio, está haciendo un descuento, pero creemos que desde la Administración es necesario que ese descuento se amplíe y se colabore en ello. Porque no solo es bueno para los jóvenes de Linares, sino también para toda la ciudad de Linares. En Linares necesitamos los jóvenes para que Linares tenga vida, para la hostelería, para las compras, para el consumo, para las actividades culturales, para todo. Necesitamos a estos 8.635 jóvenes. Entonces, entendemos también que Linares es una ciudad que con un paro que está rondando siempre entre el 65 y 70% de paro juvenil, tenemos muchos motivos para solicitar ayuda, para pedir ayuda. Algunos consistores de la provincia, como puede ser Marto, pertenecen a un consorcio en el que participa la Consejería de Fomento y Vivienda, su ayuntamiento y la Diputación Provincial, por medio del cual disfrutan de descuentos en su billete de autobús. Entendemos que a lo mejor nosotros en Linares no es por vía de este consorcio, pero sí por otra vía en la que la Consejería de Fomento y Vivienda y la Diputación Provincial y nuestro ayuntamiento, pues también ayuden a los jóvenes de Linares, igual que hay otros municipios cercanos a la capital, se hace. En principio, lo que nosotros proponemos es que la reducción del billete fuera de en torno al 30% del precio actual. El carnet sería expedido por parte de la Consejería de Juventud del Ayuntamiento de Linares, se iría renovable cada curso académico de julio a septiembre. Los beneficiarios deberían cumplir que están empadronados en Linares, tener una edad inferior a 30 años en el momento de la solicitud, tener un subcentro de estudios en Jaén, para lo cual se debería presentar un documento que lo acredite, carta de pago o matrícula del curso académico, depositar un dinero para fianza y luego unos requisitos de renta familiar que se consensuarían en la comisión. Entonces, los pilares básicos de esta medida serían esos dos, financiar por una parte el billete y también intentar que la comunicación con la universidad sea lo más rápida posible. Entendemos que eso en todos los horarios no se puede hacer, pero al menos en primera hora de la mañana, a mediodía y a última hora de la tarde, pues creemos que sí que sería muy viable. Para ello, ¿qué habría que hacer? Pues desde luego iniciar desde el ayuntamiento conversaciones con la empresa que se encarga de estos servicios, ver qué se puede hacer, cómo podemos ayudar, qué medidas podemos tomar para incrementar el número de viajeros. También sabemos que este sector está bastante castigado por el transporte de coches compartidos por internet que se viene haciendo en los últimos años, que también es una medida, esto también sería una medida de apoyo a este sector, el sector de los autobuses, que también tenemos varias empresas en Linares y ellos también lo verían con buenos ojos para mejorar su servicio y tener más número de viajeros. También pensamos que es necesario también para favorecer la formación de nuestros jóvenes. Puede ocurrir y ocurre, no nos olvidemos que tenemos un 25% de jóvenes que se encuadran en vivir bajo el umbral de la pobreza en Linares, un 25% de jóvenes viven bajo el umbral de la pobreza y también más de un 25% están sin cualificación de estudios secundarios. Esto también es una medida que favorece que los jóvenes puedan formarse más, puedan costarle menos dinero y también menos tiempo. En resumen, el joven linarense que vaya a estudiar, que no decide estudiar en nuestra Politécnica, que sería a lo mejor para toda la ciudad, y quiera dedicarse a otro ámbito que no sea la ingeniería, tiene que emigrar. Y nosotros lo que creemos es que emigre para estudiar, pero que regrese, que regrese. Y para ello tenemos que darle muchos motivos y tenemos que darle muchos argumentos y tenemos que competir con el resto de ciudades que nos rodean para que no se vayan allí a vivir a un piso, sino que se quedan aquí, que vayan y vengan y que vivan el día a día con nosotros. Creemos que con el descuento que se aplicaría, que es un 30% bastante, y además el tiempo que ahorrarían en el trayecto si consiguieramos esto, conseguiríamos que muchos de estos 8.635 jóvenes quedaran aquí. Esto tenemos el ejemplo en muchísimas ciudades universitarias como la que es Linares con su escuela de ingeniería, pero también tenemos, si fuéramos más jóvenes, se notaría muchísimo. Imagínense lo que podría ocurrir en el sector de la hostelería, en el sector servicios, los bares, los pubs, las cafeterías, las tiendas de ropa, todo, todo. Estos jóvenes están consumiendo en otra ciudad. Esta medida no solo es para favorecer la formación, para favorecer la conciliación de familia de estos jóvenes que puedan quedarse en su ciudad, para favorecer económicamente a estas familias, sino, por supuesto, para favorecer a la ciudad en su conjunto, a la economía de la ciudad. Y creemos que es un número suficientemente importante de Linares como para dedicarles tiempo, para dedicarles argumentos, para darle argumentos para que queden en esta ciudad, para que permanezcan en esta ciudad. Y los jóvenes de Linares lo necesitamos. Los jóvenes de Linares llevamos mucho tiempo solicitando este tipo de medidas, solicitando que se nos escuche, que se tenga en cuenta cuáles son nuestras necesidades y nuestras necesidades, por supuesto, pasan muchas veces por talleres de formación, por actividades, como se viene haciendo desde el área de juventud, pero, por supuesto, también por cosas de este calado. De este calado de subvención, de este calado de preocupación por la comunicación, por nuestra comunicación con la Universidad de Jaén. Y creemos que era el momento. Lo llevamos a nuestro programa electoral y hemos querido que esta medida vaya a pleno. Espero que el resto de grupos políticos tengan a bien iniciar este estudio y solicitar la ayuda a las administraciones competentes para que esto pueda ser una realidad. Y esperamos que, si puede ser en el próximo curso académico o en próximos cursos académicos, esto sea una realidad. Mucha gente lo agradecería. Muchas madres y padres de familia podrían ver a sus hijos venir todos los días desde Jaén y no tener que tenerlos allí en piso o residencia. Y sería algo muy positivo para la ciudad. Así que esperamos que esta medida salga adelante. Gracias. Gracias.